Pregunta oral al presidente del Consejo de Gobierno sobre posible incumplimiento de la ley de presupuestos formulada por don Miguel Sánchez López del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. Para formular la pregunta tiene la palabra el señor Sánchez López. Señor presidente, en primer lugar espero y deseo sinceramente que se encuentre usted bien en lo personal. Entendemos que no debe ser el plato de buen gusto y por encima de todo somos personas. Se lo ha visto en forma, por lo cual me alegro. Incluso por momentos se ha venido usted arriba, por lo cual ya le digo que entiendo que se encuentra usted bien. Y se lo digo, aun cuando, si resulta usted imputado, y permítaseme la licencia, lo entenderá porque no lo ha contestado a una de las preguntas anteriores, pues nosotros le exigiremos en cumplimiento del acuerdo con la máxima de las vehemencias. Si es que usted no decide dimitir, pues le exigiremos que cumpla y se vaya. Por eso, permítaseme previamente la licencia de preguntarle si resulta usted imputado por cualquiera de las dos causas que ciernen ahora mismo sobre sus hombros por el caso auditorio o por la operación pública, si resulta usted imputado en cumplimiento del acuerdo, sí se va usted a marchar. Permítaseme la licencia porque ya se le ha hecho la pregunta y no la ha contestado. Señor Sánchez López, por favor, ciñase a la pregunta. Pero, señor presidente, su situación personal está en manos de los jueces y nosotros somos muy respetuosos con la justicia, por favor. Muy respetuosos con la justicia. Por lo tanto, a ella nos remitimos. Pero los problemas de la región están en manos de su Gobierno y su Gobierno no cumple los mandatos de la Asamblea. Y es por eso, por lo que le vamos a preguntar, la pregunta que le vamos a formular y que tiene usted ahí. ¿No le parece preocupante e irresponsable que el Consejo de Gobierno que usted preside incumpla la ley de presupuestos generales de la comunidad autónoma de forma flagrante, vulnerando los legítimos intereses de la sociedad murciana, como la de los bancos de libro y los salarios de verano para docentes interinos que han generado las protestas recientes e indignación de los colectivos afectados? Muchas gracias. Gracias, señor Sánchez López. Para contestar, tiene la pregunta el señor Sánchez López, presidente del Consejo de Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señor Sánchez López, el Gobierno que yo presido, como usted bien dice y que me honro en presidir, y que es el Gobierno de todos los murcianos, cumple todas las leyes a las que usted hace referencia y todas las demás. Y, además, lo hacemos escrupulosamente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez López. Para repreguntar o replicar, tiene la palabra el señor Sánchez López. No me ha contestado usted a la primera pregunta y está en su derecho porque no estaba previamente formulada. Por lo tanto, nos vamos a ir de aquí sin saber si es usted imputado por cualquiera de estas dos causas, si va a cumplir y se va a marchar. Pero hace bien el no contestar porque, efectivamente, no estaba previamente formulada. Nos vamos a quedar todos con la duda. Señor presidente, el sistema de listas de interinidad para docentes fue impuesto unilateralmente por la Administración con el rechazo de la totalidad de las organizaciones sindicales, partidos políticos y del propio colectivo docente. Señor presidente, mismo trabajo, mismo salario. Los excesos de los gobiernos anteriores del Partido Popular los han terminado pagando los colectivos más débiles y eso está en la calle. En este caso, los interinos perdieron las retribuciones salariales de verano. Como he dicho antes, mismo trabajo, mismo salario y sin agravios comparativos. Entendemos que debe ser un principio fundamental. Hay una enmienda de ciudadanos para que los interinos cobraran los meses de julio y agosto, como habían venido haciendo siempre antes de que se cambiara la legislación, en concreto el artículo 28 de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Obviamente, esto ha sido incumplido por su Gobierno. Incluso se llegó a afirmar por la consejera, que no se va a pagar, aun a pesar de que había dotados en la Ley de Presupuestos unos seis millones de euros para este menester. Por otro lado, también nos preocupa en cuanto al Banco de Libros. El Banco de Libros es doblemente grave, si se nos permite, dicho sea con el debido respeto. Es una moción aprobada en sede parlamentaria y, a mayor abundamiento, una enmienda a los presupuestos que se aprobó. Al inicio del curso, tú entregarías un ticket de compra y se abona un 50% del importe y, al final del curso, si devuelves el libro en buenas condiciones, se te abona el otro 50%. Por contra, lo que se está haciendo, al parecer, es dar becas a tanto alzado, sin necesidad de justificar, por lo que no se puede controlar si, efectivamente, se está gastando este dinero en esto. Para esto, había una enmienda de un millón de euros. Señor presidente, libros gratuitos e igualdad de oportunidades. Con lo cual, incumplen ustedes, y ya voy terminando, incumplen o cumplen cuando les interesa, porque ejecuta lo que les interesa y lo que no se les interesa no. Incluso, y como muestra un botón, recientemente el Gobierno ha desviado por mor y en virtud de una modificación de crédito de los presupuestos, 302.000 euros del presupuesto, para mantener todos sus asesores. Para eso sí hacen modificaciones de crédito y, para ejecutar cuestiones básicas y necesarias para la región de Murcia, no. Muchas gracias. Gracias, señor Sánchez López. Para duplicar, tiene la palabra el señor Sánchez López. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Sánchez. Mire, banco de libros de texto. Usted seguro que sabe y se alegra, como esta cámara y el público que nos escucha, que en la gran mayoría de los centros educativos de la región, en una amplia mayoría, existen ya bancos de libros de texto, que además están gestionados por las asociaciones de padres y madres de esos centros educativos. Fue una experiencia pionera, una buena experiencia y una experiencia de éxito, que a lo largo del tiempo se ha generalizado hasta el punto de cómo se demuestra la apuesta de este Gobierno y de la consejería por esta línea de trabajo. Los bancos de libros de texto los hemos regulado, los hemos regulado y hemos obligado a los alumnos que se benefician a tratar el material de una forma adecuada para que al curso siguiente también se pueda beneficiar el siguiente alumno. Esa regulación no existía antes, esa es una medida más en ese sentido. Por tanto, por supuesto que apoyamos, que trabajamos por hacerla posible y que forma parte de nuestros compromisos, porque efectivamente así se aprobó en esta Asamblea. Pero no todo son libros de texto. Hay otras medidas y quizá otras más directas y que además los padres y madres prefieren, incluso los escolares y la comunidad educativa. No las obviemos. Y me refiero al incremento de las becas. ¿Sabe cuánto se ha incrementado la partida de becas en estos presupuestos y además con una decisión también del Gobierno de la región de Murcia? Un 54%. Hay un 54% más de recursos públicos de la región de Murcia para becas que el curso pasado. Una buena noticia. No todos son bancos de libros. Son medidas complementarias que llegan todas a las familias, pero a las familias que más lo necesitan. A las familias que más lo necesitan. Justicia social. Mire, habla usted de profesores interinos. Sabrá que hemos llegado a un acuerdo unánime con todos los representantes sindicales del ámbito educativo en la mesa sectorial que ha afectado a los interinos y eso ha sido hace unos meses. Un acuerdo que viene a culminar una exigencia, una reivindicación, incluso a dar respuesta a la movilización de meses. ¿Qué de meses? De años. De años. De esos colectivos interinos. Y se ha llegado a un acuerdo y se ha pactado y ha sido por unanimidad. Mire, yo fui como usted recordará y ahora se ha puesto de actualidad consejero de Educación durante dos años. En esa época, que seguía sin ser una época fácil, se cerraron cinco acuerdos con representantes sindicales. Pero es que en este año, con la actual consejera de Educación, se está avanzando también en acuerdos estratégicos en el ámbito de la educación. Acuerdo con interinos. Acuerdo también para el reconocimiento de las condiciones laborales de personal del ámbito universitario. Y otros acuerdos que vienen o que tienen una misión. Recuperar lo perdido. Reconocerles el esfuerzo. Dignificar aún más la labor docente y que efectivamente sientan de la Administración la consideración que se les tiene y que en justicia les corresponde. Pero esto hay que hacer lo posible. Y hay que ser serio. Y hay que tener responsabilidad y ser rigurosos cuando se gestiona el dinero de todos, donde los recursos siempre son escasos. Y las cuentas a veces no salen. No salen cuando la medida a la que usted hace referencia cuesta, tiene un importe de 11 millones de euros. Y, sin embargo, consignaron, por acuerdo de esta Asamblea, con las enmiendas que a todos recordaremos, el lío de las enmiendas. Pues en el lío de las enmiendas, cuando eran necesarios 11 millones de euros, a esa consideración que usted hace y que insiste y defiende hoy aquí, y que yo le apoyo, pero solo consignaron 5 millones. De 5 a 11 hay que tener mucha fe para creer en el milagro y que nos salgan las cuentas. Y esa no es una modificación solo puntual o una modificación menor, si quiere. Es una modificación de muchos millones de euros en una época donde continúan las dificultades, como le puede preguntar a muchas familias y a todas las Administraciones. Pero, además, déjeme que le diga. A pesar de eso, hemos puesto en marcha, como usted sabrá, la mayor oferta de empleo público en el ámbito educativo de los últimos años, dando respuesta también a una oportunidad profesional para muchos, miles de murcianos. Creo que la línea de trabajo del Gobierno está clara y es nítida. Pero a eso hay que hacerla posible con una buena gestión, con una gestión rigurosa y responsable, haciendo posible lo que aprueba esta Asamblea. Por supuesto, respetando estos acuerdos y con una gestión acertada, haciéndolos posible. Eso no se hace en los cuatro minutos de una intervención, donde efectivamente se puede quedar muy bien con mucha gente, pero luego las cifras son las que son y los datos son tozudos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez López.